hola mis amigos como se cuenta el día de hoy espero que se encuentren muy bien muy bien mi gente hermosa bendiciones para toda esta gente que viene a ver este vídeo de todo por eso se los digo sus amigos maris es el blog mi gente hermosa como ven está en un lado que viene una tormenta o sea por acá mi gente hermosa pero aquí venimos a trabajar con todos los poderes esperemos aquí se le gana mi gente hermosa porque eso venimos de estados unidos a trabajar mi gente y nomás quería hacer este vídeo se acuerdan que hice yo el vídeo el último vídeo que subí que me regresaba para méxico gracias por todos sus comentarios la verdad que me puse a leer todos los comentarios muchas gracias de todo corazón se los digo después apoyo pero yo decidí algo mi gente espero que ustedes me apoyen es lo único que pido que me apoyen quiero yo salir de este canal que sea reconocido que quiero hacer algo que ustedes les gustan quiero hacer algo que se quede en los corazones de mucha gente y espero que ustedes me apoyen yo decidí algo y aquí se les voy a decir que decidí como les digo me puse a leer los comentarios todo y muy bonitos comentarios la verdad todos todos muy bonitos comentarios hay uno que otro pero todos los bonitos comentarios la verdad de todo corazón les digo eso es lo que me ha salido a mí adelante con los vídeos y muchas gracias me puse a platicar con mi esposa con mis hijos y ellos también están están de acuerdo están de acuerdo mi gente y le digo ya decidí espero que ustedes me apoyen que sigamos juntos en este camino salgamos triunfemos todos en este camino porque si tú si un triunfo yo el triunfero ustedes también van a ver no se van a arrepentir mi gente si eres nuevo en este canal suscríbete al canal denle like compartan porque esto es una familia para mí ustedes son mi familia ustedes son mi familia ¿por qué? porque yo subo vídeos ustedes me dan consejos ustedes me comentan bonito hay gente que me comenta feo pero no importa no importa aquí estamos a todo y de todos modos le doy gracias por ese comentario por eso digo que ustedes son mi familia porque si yo le arriesgo en algo ustedes me dicen don César lo está arregando en esto con César no haga esto y gracias por eso le digo que todos ustedes son mi familia porque a veces uno que hace vídeos hacemos vídeos pues a veces largamos y no nos damos cuenta ya que hasta que ustedes ven los vídeos ustedes comentan a uno y todos los comentarios son los que me hacen fuertes muchas gracias y la verdad decidí esto porque yo con mi familia anoche estábamos platicando nos fuimos a cenar platicamos y esto fue lo que decidí espero que me apoyen como les digo al principio del vídeo espero que me apoyen sígueme apoyando y vamos a llegar muy lejos todos y como les digo yo miré muchos comentarios que me decían no César está feo en México no César no se vaya está muy feo y así mi gente en el pueblo que yo soy otro está feo está muy feo y decidimos con mi familia quedarnos sí me puse a pensar también yo ya sé que ya tengo muchos años aquí yo mucha gente dice donde salga es un descanso mejor y a lo mejor lo que ocupo yo un descanso pero sí me gustaría regresar a mi tierra para hacer lo que yo le digo lo que me gusta a mí pero están muy feo las cosas ahorita ya están feísimas la verdad cada rato hay muchas cosas feas y me dijeron también con mi familia que tengo allá me dijeron no te vengas no te vengas está bien allá con tu familia y ahora lo que decidimos con mi familia vamos a lo mejor 100 semanas nos vamos de vacaciones a ver qué hacemos con mi familia muchas gracias por su apoyo mi gente espero que me sigan apoyando aquí vamos a seguir enseñando videos y muchas gracias cuídense mucho muchas bendiciones y aquí estamos a la orden de todo caso se los digo feliz jueves feliz jueves